Me siento muy orgulloso por lo que nos ha entregado. En la ceremonia oficial fui respetuoso, interino en esta ocasión. Y tomé e hice uso de la voz porque me lo pidió el director. Sobre todo transformaba al ser a su máxima expresión. Gobernador, señora, agradecerles el apoyo para Guerrero, agradecerles el apoyo de las causas que enmarcan la igualdad y la justicia. Gobernador, este es el guerrero que queremos... Señora, Sofía Ventura Macías. ...Angel Aguirre Rivero, gobernador constitucional de nuestro estado. Jairo Prisiliano, Baltierra Nieves. A ver, Pocholo. ¿Se portó bien, Pocholo? Sí, cuando andamos acá en la campaña. El aplauso de OVTP, que pásenle, don Banta León. ...a todos los niños de primaria. Y lo vamos a seguir haciendo. ...a oportunidad de coincidir, él como alcalde y yo como gobernador. Por favor, honorable presidium, toma el asiento. vamos a dar inicio